Mi Último Adiós Adiós, patria adorada, río del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido y de él, a darte muy alegre la triste emoción y vida, y puerta más brillante, más fresca, más florida, también por ti la tierra, la tierra por tu vida. En campos de batalla lo canto con Lilio, otros te dan sus vidas sin dudas, sin pesar, el sitio nada importa, cifres, laurel o Lilio, catalso o campo abierto, combate o cruel martirio, lo mismo es siluiden, la patria y el lugar. Yo muero cuando, río, el cielo se colora, y al fin anuncia el día tras lombrego mapús, sin grana necesitas para temir tu aurora, vierte la sangre mía, derramada en bueno cora, y doré la honrafero de su nación de luz. mis sueños cuando apenas muchacho aduece, mis sueños cuando joven ya lleno de vigor, fueron del verde un día, lloya del mar de oriente, secos los negros ojos, al tap, la terza frente, sin seños, sin caludas, sin manchas del dolor. El sueño de mi vida, mi ardiente vivo ángel, Salud, te grita el alma, que pronto va a partir, Salud, a que es hermoso caer, por darte duelo, morir por darte vida, morir bajo tu cielo, y en tu encantada tierra una eternidad dormida. Si sobre mi espulcro quieres brotar humildad, entre la espasa hierba sencilla humilde flor, acercala a tus labios y besa al alma mía, y sienta yo en mi frente bajo la tumba fría de tu pernuda el sol, de tu jalito el calor. Deja a la luna verla con luz tranquila y suave, Deja que el alba envíe su reblandor jamás, Deja herir al viento con su murmullo rápido, y si descende cosas sobre mi cruz un ave, Deja que el ave entone su cantico de paz, Deja que el sol ardiendo la alubias el amor, y al cielo tornen puras con mi clamor en voz. Deja que un ser amigo mi fin temprano llore, Y en las sereñas tardes, cuando por mi algún modo, Ora también compatribo por mi descanso adiós. Ora por todos cuantos moriré hoy sin ventura, Por cuantos brillaron tormentos sin igual, Por nuestros pobres padres que quemen su armadura, Por merdaños y viudas, por presos en tortura, Y ora por ti que veas tu redención final. Ni cuando en noche oscura, si el vuelva el cementerio, Ni son los muertos que den velando al, No tordés su reposo, no tordés el misterio, Tal vez a por las humigas, Besitada o salperio soy el querido patrino, Yo que te canto a ti. Y cuando llegue mi mundo, De todo es olvidado, No tenga cruz ni piedra, Que marque en su lugar, Deja que la are el hombre, La esparza con la asada, De mis cenizas antes, Que vuelvan a la nada, El polvo de tu alfombra, Que vayan a formar. Entonces nada importa, Me juntas en tu alfombra, Tu atmósfera, Tu espacio, Tus vales cruzales, Mi brandilimpia nota, Se repara tu huido, Aroma, luz, colores, Rumor, canto, gemido, Constante repitiendo la esencia de mi. Mi patria idolatrada, Dolor de tus dolores, Querida Filipinas, Oye el poster adiós, Ahi te lobo todo, Mis padres, Mis amores, Muy donde no hay esclamos, Verdugos ni opresores, Donde lamen, Que no mata, Donde y que reina es Dios. Adiós, Adiós, Padre y hermos, Rosos del alma, Amigos de la infancia, En el perdido hogar, Las gracias y descansa, Del fatigoso día, Adiós, Dulce extranjera, Mi amiga, Mi alegría, Adiós, Queridos seres, Morir es descansar.